Muy bien, ¿nos vamos a Qatar? ¡Dale! ¡Bienvenida a Alaska! ¡Buen día! Hola chicos, ¿cómo andan? Los saludo desde acá, desde Doha. Estoy aprovechando estos días que faltan para que empiece el Mundial para turistear un poco y conocer la ciudad. Y hoy me vine a este shopping que se llama Velasio y lo que lo caracteriza es esto que tengo acá en el fondo. Está inspirado en Venecia, entonces tiene góndolas por las que se puede navegar. Ahí va gente andando. Está divino. También el techo está pintado como con un cielo. Entonces da la sensación de estar en un shopping al aire libre. Estoy aprovechando estos primeros días acá en Qatar para eso. Para mostrarles la ciudad a todos ustedes. Contarles también un poquito cómo se va preparando Qatar para recibir a todos los hinchas que van a ir llegando. Todavía no siento como ese clima de Mundial creo que se va a empezar a sentir más en los próximos días. Pero obviamente muy contenta de estar acá y me pasa que todo me sorprende. Recién afuera de este shopping estaba uno de los estadios. Ya vimos dos de los estadios. Este es el tercero que veo. Y claro, es una infraestructura impresionante. Entonces a cualquiera le emociona ver algo así. Estoy con muchas ganas de que ya arranquen los partidos. De que llegue el domingo, sea el partido inaugural. Y obviamente de que llegue el 24 de noviembre para ver debutar a la Celeste. Estoy hablando con la camiseta de Uruguay para todos lados. Así que nada, los saludo desde acá y les mando un beso grande y seguiremos haciendo esta cobertura para mostrarles todo lo que se está viviendo acá en Qatar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es impresionante. El cielo estaba pintado. Yo pensé que lo había hecho. No, no, no. Parecía que estaba abierto totalmente. Ahí nos decía. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Divino a verlo de Alaska más en las redes. La vemos en las redes.